¡Qué linda está la mañana! 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 ¡Oh! ¡Qué linda está la mañana! 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 al pensamiento La bolsita de la anomalía le decía a aquel ranchero como esta despedida va a decidir que se te quiero ahora viene esta eternidad huir en todo el pueblo se va a poder hacer en ti donde esté luna externo que todo lo que hace en ti de rostita se burló luego de sueldo de morir el río el río será el río el río el río el río el río y nosotros el río 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 Amén. 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 Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten los ratos Muevanse todos, muevanse todos, este es el baile del tucanazo Bailemos todos, bailemos con el tucanazo zucca, zucca la azul, bailemos con el zucca, bailemos con el azul, bailemos con el zucca, zucca, zucca la azul ¡Claro que sí! Con sus perritos hacemos una pausa y regresamos enseguida con más o menos problemas para ustedes que las esperemos estar disfrutando esta mañana bonita nosotros nos volvemos en breve gracias a ver un aplauso para don Agustín que se suje el aplauso bonito esta mañana de todos estamos con nosotros a los que les publicamos y gracias a todos vamos a caminar nosotros con esto que solicitaron para los reyes esto que solicitó esto que está solicitado dice ya vamos a comprar una camina y nosotros vamos a dar dice esto que solicitó Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.